Salario universal. Distribuir la riqueza para salir de la crisis. El gobierno de Macri nos dejó un país en crisis, con una pobreza del 40% y un desempleo por encima del 10. La inflación no paró de multiplicarse y el peso se devaluó un 82%. La gran mayoría de trabajadoras y trabajadores fueron precarizados, empujados a la pobreza y a la indigencia. Para salir de la crisis necesitamos restituir derechos. Proponemos una renta básica para cada trabajador o trabajadora, que consista en un salario universal de 17.000 pesos y una asignación universal por hijo de 4.000. Que asegure el acceso a los bienes y servicios básicos para una vida saludable. Que estimule la reactivación del mercado interno a través del consumo y la producción. Que reconozca como trabajo aquellas tareas indispensables para la vida, los cuidados, el trabajo comunitario, entre otros. Para que no haya ningún hogar pobre en Argentina. Salario universal ya. Salario universal ya. Necesitamos distribuir la riqueza para salir de la crisis. Ningún hogar pobre en la Argentina.